Este martes, el alcalde de Alto Hospicio Ramón Galleguillos, junto a su staff de abogados, se presentaron en el Juzgado de Letras de Iquique para asistir a la audiencia sobre la demanda de impugnación de licitación que presentó en enero pasado la empresa constructora PESI. Dicha firma denunció que la adjudicación del proyecto de ampliación del gimnasio polideportivo de Alto Hospicio que finalmente obtuvo la empresa SIBEN no cumpliría con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, por lo cual el proceso de adjudicación de las obras estaría viciado. Por su parte, Juan José Samson, abogado de la Municipalidad de Alto Hospicio, señaló que frente a esta denuncia formulada por la constructora PESI, dicho ente edilicio presentó un escrito el pasado lunes 13 de abril, donde se señalan una serie de situaciones legales que no proceden y cuyo cumplimento ya está fuera de plazo, por lo cual el tribunal deberá pronunciarse si procede o no, lo expuesto por los representantes legales del municipio auspiciano. Según los abogados de la Municipalidad de Alto Hospicio, no procede conocer la prueba de absolución de posiciones, ni la prueba testimonial, por estar ambas fuera de plazo. Ante esto, el propio tribunal tendrá que resolver si lo que pide la casa edilicia de la vecina comuna es precedente o no. A raíz de ello, la empresa PESI puso este reclamo que se hace en el Tribunal de Contratación de Santiago y pidieron diligencia exprobatoria entre esas absorción de posiciones que debe realizar la Alcalde de Alto Hospicio, don Ramón Galleguillos, y declaración de tres testigos que son funcionarios municipales. Esa diligencia se debería haber realizado el día de hoy en los tribunales de acá de Iquique, pero nosotros presentamos un cuestionamiento jurídico manifestando que no procedería que se realizara ninguna de las dos diligencias debido a que no estarían realizadas dentro del plazo y la petición también, obviamente, que hizo la parte no fue dentro del plazo establecido por la ley. En virtud de tal cuestionamiento que hemos hecho nosotros, el tribunal determinó que la causa debía suspenderse, mientras tanto se resuelva el cuestionamiento que hemos formulado. Una vez que se resuelva por parte del tribunal la procedencia o no dicha causa, se determinará la fecha para continuar con este trámite de la causa.